hola que tal mi gente bienvenidos de nuevo a dash en el coach o aquí trayéndote otra vídeo reacción más mi gente nueva esto es un canal donde hablamos de noticia urbana y hacemos vídeos raciones de todos los artistas de todo género mi gente te pido por favor que si eres nuevo te suscribas y active la campanita de notificación y deja un buen like para que youtube siga recomendando estos vídeos mi gente nos fuimos con este artista que en verdad disculpen mi ignorancia no la conozco mucho y escuché a alguien hablando de ella hoy de estas dos artistas perdón que son kenia snow algo así mi gente por motivos de copyright voy a tener que hacer bastante pausa y modificar quizás el vídeo disculpen por eso me quiere go de no va a poder bálvara pero nada más se ve bonita pero tiene un flow durísimo ok señores yo pensé que el trap en algún momento iba iba a desaparecer por completo pero mira esta chamaquita están trayendo esto nuevo sea duro el maletín lo deje de la puerta de tu casa ok ya no me puedes pedir que está pagada la fianza bálvara qué poncho en ni más duro así que fuera de aquí se fue lejísimo con ese poncho line se llama quita está turísima para la gente que no entiendan lo que es un poncho line porque hay mucha gente que no sabe es cuando tú rimas en 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 una canción la letra o sea dices palabras que combinan seguimos dueña del juego yo le trabajo ahora soy yo todo me pago internacional me gusta ese ese no 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 como ese 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 pequeño punteada que le da la voz está muy duro bálvara que flow señores y es primera vez que le escucho y ya me volví fanático de esta chica soy fanático soy tu fanático ven donde mí búscame que ya soy tu fanático ese coro está pero súper bien me quieres mover no va a poder esa esa ese enganche ahí está buenísimo señores se está pasando de chula la chamaquita ok ok yo creo que la que va a cantar ahora es snow porque ella me da que se snow recuerden que no conozco estas artistas pero de ahora soy fanático ya vamos a ver qué flow con qué flow viene esta chica zumba durísimo señores qué duro entró esta chica de la mera mera la fachera la que todos saben ya era hora que aterriza y que les de la madre bálvara te pasaste con ese piquete pero te fuiste lejos también pero lejos bálvara wow mi gente qué flow tiene esta chica snow pasa de piquete pasa pero recontra pasa bálvara es que no 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 ustedes vienen esas rimas na 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 hay que tener hay que uno se la lengua se le traba a uno eh bálvara y me gusta el flow de ella ese flow pañuelito el cabello rosado rojo creo que entre ahí está pero tiene un flow demasiado duro bálvara que no tuviera novia ese pendejo comentando nunca su puta vida sería mi tipo se fue lejísimo se pasó demasiado talento de estas chicas kenia y snow wow mano increíble bálvara aparte de que las chamaquitas rapean durísimo chantean duro mucho punchline se ven bien se ven súper bien me quiere goder no va a poder me quiere goder no va a poder no ha terminado la canción pero me hubiese gustado como que snow la 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 que rapeó de segundo haga el coro también excelente hubiese 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 sido bálvara mano demasiado piquete entre las dos una combinación súper dura o sea muy bonita la canción muy buena bueno mi gente la canción buenísima del 1 al 10 10 más de 10 le doy a la canción creo que las dos se lucieron no hay ni una ni otra ahora hay fanáticos de uno y fanático de otra que por lógica va a decir me gustó la de pelo negro me gustó la de pelo rosado pero creo que las dos estuvieron excelentemente bien buen punchline el outfit súper duro la forma de ella meterle en el vídeo se manejaron bien señores me gustó muchísimo si tú quieres que yo siga haciendo reacciones de estas cantantes déjamelo aquí en los comentarios recuerda dar un buen like suscríbete activa la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo esto es dash en eco show y y y y y y y